¡Qué hongo junkies! Mi nombre es Itch Ustedes no me conocen O tal vez me han visto En el logo de Logo Yonki Por cierto, espero que les guste el contenido que subimos Suscríbanse y compartan Los humanos que me ayudan con el contenido No pudieron venir ¡Malditos huevones! Yo sé que ustedes Yonki son muy inteligentes No dudo que sepan germinar una semilla Y aunque hay semillas que necesitan De diferentes procesos de germinación Como por ejemplo la uva Que hay que inducir a sus semillas como si fuera invierno Colocándolas en el frigorífico por una semana o dos Y después de este proceso Germinarlas como semillas normales En el proceso que les enseñaré el día de hoy Hoy germinaremos una semilla de cannabis Que como dato curioso Se puede comer Son una gran fuente de proteínas Y contienen un equilibrio casi perfecto de ácidos grasos Ayudando a su sistema humano Yonki Además de que estas no contienen ninguna sustancia Que los ponga a volar Para germinar este tipo de semillas No necesitas mucha ciencia humana Solo necesitas elegir de entre todas tus semillas La que parezca más sana La de mejor color Aunque al final esto no importa Pues aunque estén de este color Seguro si las avientas a algún baldío o a las macetas Crecerán y te meterán una cajiza Ten mucho cuidado Es responsable y recuerda que este contenido es solo para entretener Y aprender un poco sobre este tipo de semillas Además no se me ocurrió otra cosa que hacer Bueno regresemos al tema del video Aquí les muestro lo que usaremos Un poco de agua Un topper pequeño Aunque puedes usar cualquier otro tipo de contenedor Usa tu imaginación y creatividad Una servilleta de cocina De esas que usan para limpiar el aceite de sus comidas Puedes usar también Una servilleta que no contenga ningún tipo de aroma artificial Y eso es todo Yo sé que muchos de ustedes saben hacer este proceso de diferentes formas Y también hasta mejor que yo Pero no se me ocurrió de verdad nada Tómenlo también como una presentación Jejeje Ya que tenemos todo preparado Solo hay que esperar La terminación depende mucho del clima en el que estés Y el pH del agua que le pongas Por eso es importante que sea agua embotellada para que no haya error También influye mucho la calidad de la semilla Por eso es importante elegir bien la semilla Las semillas de cannabis germinan en temperaturas cálidas No se recomienda tampoco el exceso de calor Y con el clima frío tardan un poco más en germinar Puedes ayudarte del módem de tu casa O de algún lugar que consideres sea calientito para las semillas Ellas necesitan una temperatura de entre 24 a 28 grados Ese es el clima ideal Ayúdate de un termómetro como este Y ahora solo queda esperar Yo no me preparé con semillas ya germinadas Por lo que el video saldrá cuando las que preparamos hoy Salgan a buscar la luz Les mostraré lo hermoso que salen las plántulas Además es marzo Un mes perfecto para germinar Si quieren ver el proceso de crecimiento de estas plantas Vayan a With2 Seguramente los humanos que me ayudan a subir los videos Y hacer el contenido Los subirán también por ese lugar Espero que les haya gustado Y recuerden experimentar la psicodelia con responsabilidad Yonkies Cuiden su mente Y de las personas a las que aman Buenos humos Yonkies Hasta luego Chau Chau